Tengo 27 años y estoy embarazado. Soy una persona trans y desde que tengo uso de razón, desde que era muy pequeño, siempre tuve muy claro que quería llevar a cabo el proceso de gestar a mi bebé. Y a pesar de lo que pueda pensar mucha gente, que esto signifique un retroceso en mi transición, para mí es todo un avance porque es donde siempre he querido estar. Es que tú te puedes imaginar lo que está pasando adentro, pero cuando lo ves es increíble. Claro, al final que yo lleve a cabo este proceso, yo siempre digo que va contra toda ley escrita en este país, porque no hay nada que regule legalmente que haya una persona inscrita en el registro civil en masculino y que lleve a cabo este proceso. Si no hay referentes, tú no sabes que puedes existir si no tienes a nadie en quien mirarte. ¿Qué os parece, amigos? Esta mujer, porque es lo que es, empecemos dejando las cosas claras, una mujer barbuda, hormonada y embarazada, realizó una entrevista para el programa Viva la Vida presentado por Emma García. Cuando crees que el sexo es algo que puedes elegir libremente, inevitablemente llegamos hasta aquí. Y los medios de comunicación masivos le dan voz porque ahora mismo interesa normalizar todo esto. Tenéis publicada la entrevista completa en la página web de Telecinco. Yo aquí solamente voy a comentar las partes más importantes. A lo largo de la entrevista hay algunas frases que dice la persona entrevistada que quiero comentar aquí. Por ejemplo, dice, Esto lo dice porque como no se ha hecho una mastectomía, no se ha operado porque dice que quiere amamantar al bebé y tampoco ha renunciado a quedarse embarazada como mujer que es, pues esto les choca a muchos transexuales puesto que ellos, al sentir un malestar, quieren cambiar sus genitales. Y quieren parecerse lo máximo posible a alguien del sexo opuesto porque es su sexo en sentido. Pero los transexuales no odian su cuerpo, sencillamente tienen una anomalía cerebral que les hace sentirse del sexo opuesto al que son y punto. Sí que es verdad que esto les genera un malestar, este malestar se llama disforia de género, antes se llamaba incongruencia de género, ahora lo han cambiado, y aún hoy sigue considerándose un trastorno mental y así está publicado en el manual de diagnóstico psiquiátrico, el DSM-5, que es el que utilizan psicólogos y psiquiatras para hacer sus diagnósticos. Es verdad también que seguramente en la próxima versión del DSM que tiene que salir pronto, pues muy probablemente la disforia de género ya no esté y la quiten, al igual que hizo la OPS en su CIE-11, que es el otro manual que utilizan los psicólogos y psiquiatras para diagnosticar. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que retiren un trastorno mental como la disforia de género de los manuales de diagnóstico psiquiátrico no significa que deje de ser un trastorno mental. Es decir, el trastorno no va a desaparecer. Lo que pasa es que los que deciden qué entra y qué sale de los manuales de diagnóstico psiquiátrico, pues son personas que se dejan comprar por otras personas que defienden sus propios intereses. En el caso de la OMS lo vemos muy claro. Otra cosa que dijo la mamá embarazada, hay mucho desconocimiento, sobre todo en lo sanitario. Tuve que pasar por un comité ético-sanitario. Claro, vosotros imaginad, llega una tía embarazada que dice ser un tío, y los médicos esto pues lógicamente no es el plato que se encuentran todos los días. Pero que no se confunda la mamá, porque no hay ningún tipo de desconocimiento en el equipo sanitario. Ellos están cansados de ayudar a otras mamás a dar a luz y a acompañarlas durante el proceso del embarazo. Lo que sí que puede haber es cierto desconocimiento en cuanto a todas las nuevas modas de la ideología de género. Pero es que a ellos lo que les preocupa es la realidad, no las teorías anticientíficas. Los médicos saben perfectamente que eres una mujer y tienen que tratarte como tal porque llevas un bebé dentro. Sí que es verdad que a la hora de referirse a ti en el habla pueden tratarte como a un hombre por una cuestión de educación y para no incomodarte. Pero durante el proceso de acompañamiento del embarazo ellos tienen que tratarte como una mujer porque es lo que eres. Y porque si te tratan como a un hombre pues tendrán que decirte que no estás embarazada. Más que nada porque es imposible que un hombre esté embarazado. Y cuando esta mujer dé a luz su hijo, tiene derecho a conocer la verdad. Y la verdad es que su madre tiene barba, se ha hormonado, cree quizás ser un hombre, pero no lo es. Es una mujer, ha sido fecundada, porque ovula, y por eso puede dar a luz. Y si esto no se lo cuentan a su hijo, pues lo que pasará será que cuando vaya y haga su primer examen de biología, pues lo va a suspender, porque es una cuestión elemental y de primaria. A no ser claro que en ese momento la biología ya no la consideremos como una ciencia y la pasemos a considerar como una pseudociencia que podemos nosotros moldear y adaptar a nuestras preferencias. Todo es posible. Entonces lo que pasará será que se cumpliera otra de las profecías de mi primer single transfobia. La gravedad será una construcción social. Una canción profética sin duda. Y no os lo perdáis, porque ahora esta mujer embarazada está haciendo una campaña y pidiendo dinerito de todas las personas que quieran para financiar un documental que hable de la maravillosa experiencia de ser madre. De ser madre pareciéndose a un hombre. Pero todas las mamás han pasado por la experiencia que va a pasar esta señora. La única diferencia es que ellas, pues, no tienen barba y no están confundidas. Pero todo lo demás lo tienen en común. Y quiero recalcar que me parece bastante lamentable la actitud de la periodista Emma García. Tratando de darle una emotividad exagerada a la situación y refiriéndose al embarazo como una fuente de vida. Lo estabas diciendo, digo, tan difícil es de entender que tienes vida en tu cuerpo. Pues la gente... Al final hay que entenderlo así. Vida. Nada más. Me parece realmente muy hipócrita. Esta manera de mostrar el embarazo tan bonita solamente lo hacen cuando quien va a parir es una mujer que se cree ser hombre. Ah, y si algún despistado aún tenía previsto votar al Partido Político Ciudadanos, David Sánchez, miembro del partido, publicaba este tuit. Rubén, madrileño, primer papá gestante de España. APP, PSOE y Vox les explotará la cabeza. Viva la libertad y la diversidad. APP, PSOE y Vox. Es decir, Ciudadanos en este aspecto está más de la mano de Podemos que de cualquier otro partido. Lo digo para que la gente empiece a entender las cuestiones izquierda y derecha que aún tratan algunos de conservar, yo creo que ya están un poco anticuadas. Ciudadanos no es más que un partido que le sirve al globalismo. Menos mal que está a punto de desaparecer. Amigos, compartid este vídeo y no tengáis miedo de decirle a una mujer que es una mujer y decirle a un hombre que es un hombre. Una mujer puede dar a luz, un hombre no puede hacerlo. Es así de simple. No tendremos que deconstruir y reconstruir de nuevo toda la biología. Muchísimas gracias a mis Patreons y a todas las personas que me hacéis donativos a través de PayPal o de mi cuenta bancaria. Os prometo que, aunque sean cantidades pequeñas, son imprescindibles para que pueda continuar. Un abrazo.